El pasado 22 de julio conocimos la existencia del positivo en COVID-19 de un militar estadounidense en la base aérea de Morón. Las autoridades americanas lo han ocultado tanto al Ejército del Aire como a la empresa responsable de los trabajadores civiles de la base. Los trabajadores de esta empresa han dado la voz de alarma comunicando que el pasado 17 de julio aterrizó un avión estadounidense con infectado del COVID utilizando las instalaciones de la base y saliendo de esta para conocer la provincia sevillana. Esto ha confirmado las advertencias que ha hecho Nación Andaluza desde el mes de abril de la peligrosidad de las bases militares estadounidenses para la salud del pueblo andaluz. Por eso, en ese mismo mes solicitamos a la Consejería de Salud un estudio epidemiológico en las bases de Rota y Morón en la población de estos municipios y de los municipios colindantes y pedimos información sobre qué medidas se están tomando sobre los más de 8.000 estadounidenses que están recibiendo en estas bases. La respuesta de la Consejería fue que la información solicitada sobre las bases de Rota y Morón son competencia del Gobierno de Estados Unidos, así como la toma de medidas preventivas en el ámbito de estas bases. Por esto, denunciamos que la Junta está haciendo dejación de manera expresa del artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía, en ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos sus ámbitos, dejando en manos de la Administración Trump la salud de miles de andaluces y recargando el carácter colonial de Andalucía. Desde Nación Andaluza exigimos que se realice el estudio epidemiológico que propusimos en el mes de abril a la Consejería y que establezcan medidas específicas para la población estadounidense de dichas bases. Nación Andaluza rechaza la presencia de bases militares españolas, estadounidenses o británicas en territorio andaluz, así como los acuerdos que el Estado español y Estados Unidos han firmado para la utilización del pueblo andaluz como colonia y plataforma militar. Ni yanquis ni españolas. Bases fuera. ¡Viva Andalucía libre!